Y para las próximas 24 horas no tendremos lluvias de importancia en el territorio nacional debido a que hay un sistema de alta presión ubicado al noreste de la región del Caribe que está controlando las condiciones del tiempo en el territorio nacional y disminuyendo las posibilidades de lluvias en el país. También para este viernes y durante el fin de semana tendremos un panorama climático similar con pocas precipitaciones y el panorama parcialmente nublado en sentido general en el país. Mientras tanto el polvo del Sahara seguirá afectando la República Dominicana durante las próximas 24 a 48 horas, inclusive hasta el lunes de la próxima semana lo cual incrementará las temperaturas y las alergias respiratorias en gran parte del territorio nacional. Para el lunes tendremos la llegada de una onda tropical que podría incrementar las lluvias en el país tanto para el mismo lunes como el martes y el miércoles de la próxima semana laboral.